Y hay otro tabú que sigue bastante permanente, los preservativos, los condones, bueno tienen muchos nombres y que difícil a veces se hace ir a un lugar a comprar todavía, te miran raro, pasa todavía, resulta increíble que a esta altura pase eso. Muy difícil también para la mujer Jorge, es más como que el hombre es más atrevido, va a comprar la farmacia en el supermercado, uno cuando va al super y va a pagar todos los productos que compró en la caja, ya hay como un stand, una bóndola, un stand donde están varios preservativos de diferentes marcas, diferentes gustos, sabores, todo, y algunos suelen agarrar y bueno, ya va a pagar en el momento. Formas, tamaños, todo, bueno Wilson Aruna, este pasó, bueno, a mí me pasó de ir a buscar y tratar de simuladamente comprar, mostrar, elegir, hasta que hay un silencio incómodo y te preguntan, ¿qué vas a querer? Y no encontrás, no tenés a mano ahí. Sabes que pasa mucho también que la gente por esa vergüenza de comprar en un super o en una farmacia, entonces no compra de ahí y compra directamente en los hoteles donde es algo mucho más privado y donde nadie más va a saber. O pide delivery. Y no, a veces no se me ocurrió todavía. Delivery pide. Y pide una taja. Totalmente. Yo creo que el tema de la vergüenza también va hasta una cierta edad de repente, generalmente son los jóvenes los que cuando están empezando recién tienen vergüenza, no quieren ir a comprar, pero me imagino que ya con los años la práctica se va normalizando y ya no resulta tan, no sé, de repente vergonzoso ir a comprar un preservativo, ya sea hombre o mujer, cualquiera de los dos puede ir a comprar sin ningún problema y más que nada porque al final de todo son las mujeres las que quedan embarazadas, entonces no está para nada mal ir y comprar una misma el preservativo. Y más allá del embarazo, bueno, las enfermedades que se están evitando. Pero esta industria se renueva todo el tiempo, hay una nueva modalidad de preservativo. Hay un preservativo que se lubrica por sí mismo. Todos sabemos que los preservativos, de alguna u otra manera, los que ya utilizaron, vamos a decir, sienten cierto dolor al momento del contacto. ¿Por qué? Porque algunos preservativos no están bien lubricados. Científicos crearon este preservativo que se lubrica por sí mismo. Dice que encontraron la solución, la manera en que la pareja pueda disfrutar mejor de esa intimidad y es por eso que crearon estos preservativos más atractivos. Hacer que se vuelvan más resbaladizos al contacto. Y un equipo de investigadores asegura haber desarrollado una capa sumamente especial y duradera para que los preservativos sean más fáciles de usar al momento de estar en contacto. O sea, más resbaladizos, Jorge. De esta manera también esperan aumentar el uso y evitar, como decíamos hace un ratito, los embarazos no deseados y también las enfermedades de transmisión sexual que siempre se evitan a través de los preservativos. Tenemos que decir que cuando un preservativo no está lo suficientemente lubricado, el sexo puede resultar doloroso y también puede romperse si no está bien lubricado. Es lo que se dice también generalmente evitar tenerlo, por ejemplo, en la billetera, porque obviamente se seca o en lugares donde entra mucho sol y demás. Exacto, hay que cuidar bien. Siempre, bueno, la recomendación en la cajetilla del preservativo, uno debe leer también para, bueno, primero el joven que todavía no tuvo una experiencia sexual pueda también saber cuál es el uso correcto, cómo se debe, vamos a decir, poner, cómo lo debe utilizar, porque también esa es la clave, ¿verdad? Saber cómo utilizarla. Así que de esta manera estos preservativos que se lubrican por sí mismos van a ser mucho más seguros y placenteros para la pareja. Y aparte seguros y placenteros también, como decíamos, evita todo tipo de enfermedad vía transmisión sexual y además también los embarazos no deseados.